muy bien ya otra vez la pelea con este segment a ver qué rollo a ver qué rollo como ya había peleado pues no creo encontrarme con algún problema más o menos recuerda un poco cómo es este esta pelea hay esa pantera wey por cierto maldita sea No, rápido Estoy en pendejo con los controles No necesito, no necesito, creo que necesito más Necesito más balas, digo, necesito más Eh, ¿cómo se llaman estas madres? Flechas Flechas, flechas, flechas Ah, qué pendejo Ah, maldita sea, estúpido Perdí mis flechas A lo pendejo Rápido, 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 rápido Necesito más flechas, necesito más flechas Ah, shit Hija de la chingada Necesito más flechas Necesito más flechas, necesito más flechas Como se pueden dar cuenta es muy Sencillo Necesito más flechas, chingón Necesito más flechas No sé qué es lo que digan ¿Por qué no lo tradujeron? Necesito más flechas Necesito más flechas Necesito más flechas Ya puedo bajarle un poquito más Necesito más flechas Necesito más flechas Necesito más flechas Ok Ok, ok, ok Shit ¿Por qué no la tiene, imbécil? Lo malo es que no he configurado La mira Para que sea, este Para que apunte directamente Al enemigo Hijo de su madre Shit Chingón Ah, rápido, rápido Corre, corre, corre Oh, no puede ser Ya vale madre 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 Me tengo que recuperar Según yo Este Te recuperan más rápido Si Se pones a A correr Oh, shit Qué pendejo Shit Corre, 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 corre Según yo Recuperas vida Cuando Aperitas cuadro Oh Shit Más rápido Le voy a hacer que recupera más rápido Ya, qué chingón Le puedo hacer más Ah Fuck Vale madre Vale madre Chingada madre Bueno, al menos ya puedo hacer algo Más o menos Más tanto No No Aperitas Elderton Aracıyoruz S En 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 Gracias por ver el video.